Y nos vamos a la última competencia de aquel jueves 10 de marzo presentándose nada menos que los charros del pedregal donde Gustavo James presenta la cala de caballo en esta ocasión dejando nada menos que 13 metros en 3 tiempos al poderoso caballo proveniente de Rancho La Joya, bien arrendado por el campeón nacional Miguel Ángel Vega Guzmán le saca 9 de punta, 3 del primer lado, 3 más del segundo y 1 de un medio para llegar a 36 unidades teniendo solo 1 de infracción así Gustavo James se lleva 35 unidades para charros del pedregal no hubo suerte en los piales pero del coleadero Edgar del Bosque Reyes abre recio con esta excelente derribada de 14 para acumular 32 en sus 3 derribes a lo que el presidente de los charros del pedregal Luis Franco también aporta redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 3 ahí fue el mejor del equipo con 34 nos damos con Miguel Gámez quien aguanta perfectamente los poderosos reparos del toro teniendo base de 14 con 1 por montarle una mano, otro por quitar el pretal berijero y 1 por bajarse en ser lazado con 3 de tiempo para 20 excelentes puntos la suerte abandona a charros del pedregal y solo Humberto Ávila cumple con la segunda de sus oportunidades en las manganas a pie para presentar 10 de floreo rematando de rodada para que con base de 12 y 1 por chorrar y derribar a cuadril aportara 23 muy buenos puntos aquí vemos el momento justo en que la yegua aunque se le pegó derriba perfectamente el famoso Johnny para que cerraran con el paso de la muerte de Diego Aceves calificado con 20 puntos en su primera oportunidad para llegar a 22 buenos pero con 2 de infracción totalizar 184 del lugar número 23 esa misma noche del jueves Rancho El Quevedeño se presenta para acumular 291 y desafortunadamente conformarse con el lugar número 13 eso sí Arturo Soltero cuaja piel en su primera oportunidad a la poderosa Pitaya para llevarse 20 puntos al igual que en la tercera oportunidad y aporta 40 a la hoja de calificaciones en el coleadero José Manuel Macías el famoso Caturro abre con esta excelente derribada de media derecha de 10 con 1 de distancia para 11 cerrando así su participación a lo que Alberto Mora jala perfectamente al toro sin embargo solo le puede sacar una redonda contraria de 8 con 1 de distancia para 9 puntos y cerrando tenemos a Gustavo Carvajal el famoso cuatito quien aguanta al poderoso toro y también le saca media derecha de 10 con 1 de distancia para 11 sin embargo acumularon únicamente 58 puntos Francisco Jiménez aguanta los reparos sin embargo el toro termina por vencerlo y solamente obtuvieron 1 por el tiempo ahorrado en el apretalamiento la terna en el ruedo fue consumada por Gustavo Carvajal con el cabecero de 27 y destacando con este excelente remate tenemos a Alberto Mora para consumar con el pial de ruedo de 31 llegaban aún así a 175 y acumularon otros 19 con la jineteada de Daniel Villaseñor con base de 14 2 por utilizar pretal de gasa y 1 por montar a una mano con otro por la manera de bajarse y 1 más de tiempo para que en las manganas a pie Gustavo Carvajal cumpliera con la segunda oportunidad teniendo base de 12 12 adicionales en el floreo y 1 por chorrar y derribar a cuadril después de rematar la mangana de rodada para así llegar a 25 y con 3 de tiempo aportar 28 increíblemente se fue con solo un acierto en la participación del torneo del millón dejaba al equipo en 222 por lo que Alberto Mora ocupaba las 3 oportunidades la esperanza estaba viva después de que presenta la primera oportunidad con remate de máscara para llevar a la cuenta 12 adicionales en el floreo y con ello aportar 24 puntos sin embargo tuvo 4 de infracción y se tuvo que conformar con 20 unidades en esta su primera oportunidad eso sí chorreando y derribando perfectamente a la poderosa yegua aunque en un segundo tirón pero tras fallar la del remate caro se lleva otros 11 adicionales en el floreo con base de 14 para llegar a 25 buenos y con 2 de tiempo aportar 47 unidades a la cuenta de rancho el quevedeño del estado de Nayarit llegando así a 269 hasta ese momento para que en el paso de la muerte Enrique Albo presentara en la primera oportunidad pero en el segundo cuarto brincarle a la poderosa pitaya y aguantarle los reparos y la poderosa velocidad que agarran estos enormes ejemplares llevándose 22 puntos y cerrando a 100 291 del lugar número 13 y para cerrar la competencia nocturna y el primer día de actividades en lo que a equipo se refiere tenemos nada menos que a los tricampeones estatales fuerza mexiquense de nuestro padrino Rafael Osornio Sánchez quien es precisamente el que arranca recio desde el partidero montado en esta excelente cabalgadura que le deja nada menos que 15 metros en dos tiempos para llevarse 12 de la punta aquí tenemos como perfectamente se acomoda esta cabalgadura proveniente de Rancho El Ojival pero bien acomodada por nuestro padrino Rafael Osornio Sánchez llevándose 3 del primer lado 2 del segundo y 1 de cada uno de los medios para totalizar 39 y solamente tuvo 2 de infracción así que fuerza inició como siempre con excelente cala en esta ocasión de 37 puntos en los piales Fernando Ramírez cumple con la tercera oportunidad de 21 muy buenos puntos mientras que del coleadero Rafael Osornio Cruz abre con esta media derecha de 10 y 1 de distancia para 11 puntos y llega a 28 en sus 3 oportunidades a lo que Rafael Osornio Cruz derriba al toro con redonda contraria de 8 con 1 de distancia para 9 puntos y cerrando tenemos a Gerardo Barrenechea quien logra media derecha de 10 en la segunda oportunidad y así cerraron el ruedo con 116 puntos desafortunadamente la suerte les cambió y solo cumplió Guillermo Barrenechea con esta segunda oportunidad que tuvo base de 16 12 de floreo para 28 muy buenos puntos sin embargo tuvo 2 de infracción y con ello se conformó al aportar 27 ya con tiempo y cerrar con 191 del lugar número 26